Como escuchamos esta mañana, hay una investigación sobre un incidente que ocurrió en Blair High School esta mañana. Envelucrado fue un estudiante que había un cuchillo que se usó para herir a este estudiante. Nosotros no tenemos mucha más información en este momento, pero vamos a hacer todo lo posible para apoyar el sistema escolar y nuestro sistema de policía para investigar esta situación y al momento que tenemos más información lo vamos a dar a la comunidad. Chequea cualquiera de mis videos para mantenerte informado y como siempre, comparte y suscríbete a nuestro canal.